La sociedad municipal y codemsa se crea por acuerdo del excelentísimo ayuntamiento pleno de ICOT de los Vinos constituyéndose con capital íntegramente de titularidad pública municipal con fecha de 29 de abril de 1997. Mediante ampliaciones de su objeto social, la empresa municipal ha ido asumiendo actividades y servicios públicos municipales a lo largo de estos años. Los servicios que presta actualmente la empresa y que están recogidos en su objeto social son los siguientes. Servicio municipal de aguas, transporte público de viajeros, promoción y gestión de vivienda, servicio de grúa, servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, servicio de limpieza viaria, servicio de limpieza de edificios municipales, servicio de mantenimiento de conservación de vías públicas, servicio de mantenimiento y conservación de playa, servicio de cementerio. Limpieza viaria. La empresa municipal ICOT de Emsa presta diariamente un servicio de limpieza urbana y mantenimiento de sus vías. El servicio de limpieza viaria comienza desde horas muy tempranas para que el casco comercial, zonas aledañas al mismo y los distintos barrios que componen el municipio estén en condiciones óptimas de limpieza. Además, el municipio de ICOT se caracteriza por la realización de numerosas fiestas tradicionales y locales que conllevan en esos periodos. Además, se tengan que multiplicar los esfuerzos de limpieza en las distintas zonas donde se realizan los distintos actos y celebraciones para que las condiciones de higiene y limpieza no se vean alteradas. ICOTEMSA, además del barrido manual y mecánico, realiza labores de baldeo de calles de forma diaria en zona comercial y zonas próximas al casco y de frecuencia no diaria en otras zonas del municipio, previamente planificadas conforme a las necesidades de las distintas zonas que componen el término municipal. Mantenimiento de vías. Junto al servicio de limpieza viaria, ICOTEMSA lleva a cabo un servicio de mantenimiento de vías. Este servicio se caracteriza principalmente por otras actividades distintas a la del barrido manual o mecánico, concretamente desarrolla la limpieza de calzadas, arcenes, cunetas y drenajes, correcciones puntuales de firme en zonas deterioradas, así como reparación de estructuras obsoletas. Servicio de atención en accidentes de tráfico, así como el mantenimiento de carreteras durante el invierno con tratamientos preventivos. Actuaciones en días con condiciones meteorológicas adversas como viento y lluvia, recogida de piedras, hojas, restos de árboles, señales, contenedores y demás mobiliario urbano. Colaboración con la limpieza de parques infantiles, así como la conservación de los mismos. Recogida de residuos. ICOTEMSA se encarga del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de todo el municipio. Este término municipal está dotado de al menos 600 contenedores de residuos, que continuamente se sustituyen por el deterioro o instalando nuevas unidades en zonas que hasta ahora carecían de los mismos. La sociedad tiene planificada la recogida de residuos a través de cuatro rutas. Cada camión tiene preestablecida una ruta de lunes a viernes en horario de tarde, con zonas de recogida diaria y otras de frecuencia no diaria, ajustadas a las necesidades de los ciudadanos. Independientemente de lo anterior, los sábados y los lunes en horario de mañana también se hace una recogida de residuos sólidos urbanos en zonas del casco y cercanías en aras de que el municipio se encuentre en condiciones óptimas de limpieza todos los días del año. Asimismo, la empresa también ofrece un servicio regular de recogida de enseres y objetos voluminosos, servicio que se realiza individualmente por zona y día, previamente si el usuario lo ha solicitado en las oficinas de Icodemsa o por vía telefónica. El teléfono para solicitar el servicio de recogida de enseres es 922 81 44 36 en horario de 8 a 3 de la tarde. Mantenimiento de playas. Icodemsa presta el servicio de limpieza de la playa San Marcos en horario de tarde todos los días del año. El servicio se concreta en la limpieza de la arena, baños, recogida de papeleras, limpieza de alrededores y de las zonas de acceso a la misma. El servicio se realiza tanto en el periodo estival como en invierno, pues son muchos los visitantes del municipio y de fuera que hacen uso de la playa cada día. Transporte público. Desde sus inicios, la empresa Icodemsa tenía en su objeto social el transporte público de viajeros, pues por la orografía que tiene el municipio, existen barrios muy alejados del casco o de la zona urbana. De ahí la necesidad de cubrir con el servicio de transporte las comunicaciones entre barrios. El servicio se realiza de lunes a sábados, no desarrollándose ni domingos ni festivos. Servicio de grúa. El servicio que presta Icodemsa se concreta en servicio de retirada de carga y descarga, vados, vehículos abandonados en la vía o mal estacionados y actuaciones ante celebraciones y fiestas. Además de estos servicios básicos, también colabora puntualmente con otros municipios cercanos ante fiestas y fenómenos adversos del tiempo. El servicio se presta habitualmente de lunes a viernes y excepcionalmente sábados y domingos, si las necesidades del municipio lo requieren. Servicio de agua. Icodemsa desde sus inicios ha prestado la gestión del servicio de aguas, servicio que tiene una gran complejidad. La sociedad Icodemsa tiene encomendado el servicio de mantenimiento y reparación de la red de titularidad municipal y además toda la gestión del servicio de lecturas de los aparatos de control y elaboración del padrón, así como la gestión de las reclamaciones que se deriven del servicio, entre otras funciones. Icodemsa presta todos sus servicios de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Desde la sede de Icodemsa se van distribuyendo los servicios a realizar, según las incidencias recibidas de ese día o de prioridades ya marcadas con anterioridad. Después de ese horario pone a disposición de los usuarios un servicio de guardia, por el que los ciudadanos serán atendidos por un operario del servicio al que dará traslado de su incidencia mediante la llamada telefónica al 648 039 261. La gestión de cobro la realiza el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Cementerio Municipal. Este es el último servicio que ha incorporado Icodemsa a su objeto social. Concretamente fue en el año 2014 cuando recibe por parte del Ayuntamiento de Icod de los Vinos la encomienda del servicio de cementerio. Sus actividades principales son limpieza de los elementos urbanísticos, construcciones e instalaciones propias del cementerio, la limpieza del recinto, la inhumación y exhumación de cadáveres, la reducción de restos. Limpieza de edificios municipales. Icodemsa presta un servicio de limpieza a los edificios y centros municipales distribuidos por todo el municipio. Las tareas que se desarrollan de manera rutinaria por la empresa son limpieza de mobiliario, aulas, dependencias y oficinas de los distintos centros, efectuando las tareas de barrido y fregado, limpieza y desinfección de sanitarios, así como la limpieza de patios y canchas deportivas. Los centros donde se ejecutan estas tareas son centros escolares, centros de atención y servicio al ciudadano, centros culturales o instalaciones deportivas. Icodemsa, según el centro, cubre el servicio de lunes a domingo con frecuencia diaria o no diaria. Los sábados y domingos la limpieza se realiza en los centros donde hay actividad y que por su naturaleza estén abiertos al usuario en dichos días. Icodemsa, tu empresa de servicio.